Aldo Corzo en un solo pie, ya es el mejor defensa de toda la liga peruana Muy por encima de la gatita Zambrano Muy por encima del paquete de Da Silva Muy por encima de cualquier otro defensa del torneo peruano ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno desaznador de la mentira El eterno desaznador del hincha blanque azul Aldo Corzo ha demostrado por qué sigue más vigente que nunca Siendo el principal jugador en la defensa El mejor de los equipos del torneo Clausura Universitario de Deportes Siendo hasta la fecha el mejor defensa de toda la liga peruana El mejor futbolista peruano en cuanto a la defensa se refiere Y lo sostengo con números señores Esto no es invento mío, Aldo Corzo Estadísticamente es el mejor defensa de toda la liga peruana Y cuando uno habla de fútbol también hay que ver los partidos que se hacen Porque este señor te salva partidos Cumple con la misión principal de un defensa Que es evitar goles a toda costa Y si se dan cuenta Universitario de Deportes Es de los equipos menos goleados en lo que va del torneo Clausura Y para qué hablar de locales porque en la localía Universitario Se ha vuelto prácticamente invencible con el profe Fossati Esto de acá repito no es opinión mía Son números, las estadísticas nunca mienten Y cuando se habla con base, cuando se habla con argumentos serios Cuando se hablan con números No hay ningún otro intento de periodista deportivo Que me pueda refutar lo contrario Porque Sosicrema para hablar siempre se informa Es por eso que este proyecto social que manejo de la mano del futbolero En educar gratuitamente a la comunidad descendida de la victoria Enseñarles un poco más de fútbol Y hacerles entender de que viven en una realidad totalmente alternativa En la que piensan o siguen pensando que el Kaiser Zambrano La gatita Zambrano es un buen jugador El señor hace mucho tiempo que dejó de ser profesional en esta materia Desde el momento que fichó por Alianza Risa Fue el preciso momento en que dejó de serlo Lo mismo con Cueva Lo mismo con la pistolita Andrade Lo mismo con el jeque Pablo Zabaj Jugadores que llegaron a Alianza Risa Y su buen momento les duró muy pero muy poquito Porque ese equipo es la maldición hecha club Es la desgracia hecha institución Son el asmerreír del continente Precisamente por estos jugadores Y no me intentes comparar a jugadores tan mediocres Como el Kaiser Zambrano Defensas de otros clubes Con Aldo Corzo el mejor defensa del torneo peruano Aunque te duela pavito Aunque te duela descendido Y este domingo estoy seguro De que este señor Mantendrá su arco en cero Porque cuando se habla de grandeza Y universitario Se tienen que poner en la misma oración Y sus jugadores saben lo que es defender el escudo Cuando más se necesita hacerlo Este es el futbolero Yo soy Sosy Crema Y este es el sitio oficial Un canal de telefonios De que este saludo Que se vienen de la misma oca Lo que es الم episodio Y elvesitario Y el día